el galaxy g7 es capaz de rastrear todas las constelaciones nss globales disponibles esto quiere decir gps glonas veidú y galileo sin necesidad de una inversión adicional es una característica que ya posee desde fábrica y adicionalmente para países como colombia lo cual es muy importante por por normatividad el galaxy g7 cuenta con parámetros de calibración de antena otorgado por la noa el galaxy g7 cuenta con un board de 1598 canales lo cual lo posiciona entre los receptores con mayor potencialidad de rastreo de señales en la actualidad el tener mayor número de canales lo que nos garantiza es tener más rápido un posicionamiento a mayor cantidad de satélites y por ende a ser más estable el posicionamiento tanto estático como rtk especialmente en ambientes de obstrucciones por ejemplo vegetación o cercanía a infraestructura con el galaxy g7 puedes realizar todos los procedimientos observacionales nss disponibles esto quiere decir estáticos de larga duración estáticos rápidos rtk con una amplia serie de maneras de enviar la corrección como por ejemplo radio hf interno radio hf externo conexión a estaciones course rtk vía wifi rtk vía gprs stop and go ppk y obviamente todo lo que tiene que ver con post proceso de información levantada en campo bien sea para alcanzar mayores precisiones exactitudes o para realizar todo lo que es control de calidad de los datos tomados en campo cuenta con múltiples opciones de conectividad tiene un módulo bluetooth dual un módulo wifi y también cuenta con un puerto usb tipo c el cual permite realizar la carga de la batería interna descarga de datos crudos ingreso a lo que sería la web ui o interfaz de usuario web también poder conectar a un smartphone para descargar directamente los datos crudos y tiene la posibilidad a través de su puerto leemos su puerto central poder sacar también información nma vía cable serial para aquellos equipos que necesiten y también puede sacar nma a través de su wifi y su bluetooth con lo cual podrás integrarlo a la mayoría de soluciones de equipos terceros que existen en el mercado pesa tan solo 970 gramos y está construido con una aleación de magnesio y aluminio lo cual lo hace altamente resistente a caídas soporta caídas de hasta dos metros instalado en el bastón y cuenta con certificación de estándares militares para todo lo que es vibración lo cual da por garantía que el galaxy g7 puede ser utilizado en los ambientes más exigentes en materia de vibraciones presión y temperatura altamente resistente a la entrada de polvo y agua sus componentes electrónicos ya que cuenta con una protección ip67 lo que garantiza que en ningún momento va a entrar polvo a los componentes eléctricos o electrónicos y resiste inmersiones en agua de hasta un metro de profundidad por 30 minutos lo cual garantiza que en condiciones normales de mediciones obviamente va a soportar todo lo que sería lluvias granizos entre otros a la hora de realizar registro de datos crudos el galaxy g7 puede grabar en formato nativo punto sth o también podríamos colocarlo grabar en las distintas versiones de rinx para que ustedes puedan utilizar los datos en el flujo de trabajo o de post proceso que ustedes requieren con todos los software del mercado al manejar precisamente este formato de datos de intercambio universal el sistema rtk galaxy g7 compuesto por base y rover en ambos receptores cuentan con un sensor imu unidad de medición inercial que es capaz de compensar las mediciones por bastón inclinado y hay personas que me preguntan para qué necesito en la base en aquellos casos donde ustedes necesiten que ahora los dos equipos se conviertan en rover pues obviamente van a poder sacar la mayor potencialidad precisamente a la característica de poder compensar por inclinación del bastón cuenta con una radio interna de 2 watts de potencia que utilizando el protocolo farling es capaz de transmitir y tener una cobertura de más de 10 kilómetros en ambientes urbanos totalmente comprobado como por ejemplo en la ciudad de bogotá lo cual ayuda a optimizar todo lo que son los tiempos y posición de la antena base rtk para los proyectos en ambientes exigentes y también en el caso de requerirse conectividad vía UHF interno o externo con otras marcas es capaz de manejar comunicación con el protocolo trimtal que es el utilizado para estas actividades cuenta con una función propia llamadas esta función lo que permite al rover es mantener el posicionamiento fijo hasta tres minutos luego de que perdió la conectividad con la base lo cual ayuda a optimizar los trabajos de campo especialmente en esas áreas donde ya comenzamos a perder cobertura desde la base cuenta con una memoria interna de 4 GB para todo lo que es el registro de datos crudo sin embargo también se puede colocar un flash disk a través de un cable OTG para poder grabar los datos allí en cuanto a la frecuencia de registro alcanza hasta los 20 Hz con lo cual se asegura los 5 Hz que es la frecuencia o intervalo de captura utilizada para bases rtk en procesamientos PPK en apoyo a actividades fotogramétricas o drones como característica destacada tenemos que el Galaxy G7 a través de su wifi puede transmitir correcciones diferenciales a drones rtk esto es sencillamente una conexión punto a punto de wifi con el control remoto y no se requiere en ningún momento internet con lo cual ustedes van a optimizar lo que sería la inversión para un drone rtk al no tener que adquirir la base que viene con el mismo drone adicionalmente a través del bluetooth se puede enviar información de posicionamiento a través del formato NMA a otros dispositivos como ecosondas georradares o vehículos autónomos que pueden realizar levantamientos hidrográficos